Unas 80 toneladas están listas para embarcarse allí en de los mares. Hace varios años que el agropecuario Orquita del municipio Cienfueguero de Abreus incursiona en la exportación del carbón vegetal a través de la empresa matancera Victoria de Girón. El pasado año comercializaron 170 toneladas, facturando un millón de pesos y unos 50 mil en divisas a la cuenta empresarial y éste deberán vender 240 toneladas del combustible. Estamos trabajando 8 horas, 9 horas de trabajo, hasta 10 horas de trabajo en área de lograr la continuidad de la producción del carbón. Nosotros mañana mismo tenemos una exportación y en lo que queda de mes debemos exportar dos contenidos de más categoría primera. Esta creación de un innovador cienfueguero permite ganarle tiempo a la llegada de la estación lluviosa y beneficiar hasta 600 kilogramos en un día al tiempo que humaniza una faena difícil por sus riesgos. ¿Lleva un cuidado especial? Sí, por ejemplo, el tiso que va para el saco, sacárselo, la paja y todo eso, vaciarlo y ponerlo limpio. ¿Qué cantidad puede hacer diariamente? Cien y pico saco. El de primera se selecciona por aquí y el de segunda por allí. Salido de los campos de Juraguat y procesada por 27 carboneros, les define un sello de calidad. Su materia prima esencial, el marabú, también conocido como aroma. Esto es una madera dura y por eso te duro, la calidad también está en el sonido que es mejor, parte mejor, enciende mejor. Tiene que ser menos de un 5% de humedad para poderlo exportar. ¿El carbón de aquí arde bien? Sí. Atributos de un combustible enteramente natural que la mayor empresa agropecuaria Cienfueguera mostrará como un producto exportable durante la primera Feria Internacional Exposur 2023 del 14 al 17 de septiembre próximo. Ismari Barcia, Notisur.